Severo Alfredo López Corbera, de 54 años, fue encontrado muerto al interior de un taxi pirata en la entrada de la colonia Santa Lucía, en Mexicanos. El fiscal del caso dijo que se trata de una escena de liberación en la que transportaron el auto y el cuerpo de la víctima hasta el lugar. Parece ser una escena de liberación. Aquí al señor, pues vinieron en el vehículo a dejarlo. Tiene lesiones, múltiples lesiones. No podemos determinar si es con arma de fuego o arma cortopulsante, pero tiene múltiples lesiones circulares, profundas. La Policía Nacional Civil tiene perfilada la zona como peligrosa. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagrafica.com.